La cantante mexicana Natalia Lafourcade lanzó en Londres su más reciente álbum Musas volumen 2. Estoy muy emocionada, significa mucho porque estoy en un país lejano a mi México, en donde vienen muchas personas al concierto, ya quiero ver la cara de estas personas que van a venir a ver. Y escucharnos, y pues es un proyecto que a mí me ha llenado de muchos momentos hermosos. En entrevista con Otimex, la cantante veracruzana señaló que en este disco retoma la voz a Nova y el folclor latino. En este volumen tenemos, yo creo que es un poco más profundo, tal vez tiene algunas canciones que son un poco más fuertes, más empoderadas que en el primero, y la verdad las dos piezas me gustan muchísimo. Los dos discos hacen un recorrido por géneros musicales que admiro y que me gustan, coquetean un poco con el folclor. La Furcade presenta sus éxitos en un concierto nocturno en el Auditorio Coco en Camden Town. Este disco tiene temas muy conocidos como La Llorona, que son temas tradicionales mexicanos, así, muy conocidos, pero también me di la chance de componer, tengo una canción con David Aguilar que se llama Danza de Gardenias, que es el primer sencillo. Hay una canción de María Grieber que se llama Alma Mía, hay una canción que escuché en la voz de Mercedes Sosa o de Atahualpa Yupanque, que se llama Dorme Negrito, Desdeñosa que la hice con Ómara Portuondo, con Eugenia León. Tiene un poco de todo, tiene una voz... Después de Londres, la artista mexicana se presenta en París, Barcelona y Madrid en su gira europea. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.